Autores de la vida y de mil sonrisas, aquí comienza Herramientas para crecer en la 920 AM Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro Herramientas para crecer en la 920 AM Herramientas para crecer en la 920 AM Herramientas para crecer, queremos que te sientas orgulloso de vivir en Paraguay donde los temas y nuestros invitados nos cuentan historias reales que nos reconfortan y nos ayudan a ser mejores personas No somos santos, nuestros invitados y quienes trabajamos para vos en este servicio tenemos nuestros errores como cualquier otro Sin embargo, queremos contarte lo bueno que sí sucede a nuestro alrededor no porque seamos nosotros un ejemplo sino porque queremos que las obras hablen por sí solas y al mismo tiempo que sirvan de impulso para que vos y más personas también quieran hacer y apoyar buenas obras en su lugar de trabajo, en su barrio y con su familia Esta propuesta radial y educativa representa una construcción colectiva con muchas personas que de diferentes formas aportan con un mensaje positivo, motivador y de esperanza Bienvenidos a la AM 920 Paraguay de la Gente Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión número 4 en lo que va del año 2019 de Herramientas para Crecer en su nuevo horario de los días martes de 4 a 6 de la tarde Puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales disponibles en Twitter arroba para crecer py emisión en Facebook, perfil personal de Juan Carlos Rojas Chamorro y también la fanpage Herramientas para Crecer AM 920 Cada semana te dejamos la grabación del programa en plataforma ebooks y también en YouTube Puedes llamarnos al estudio a las líneas 021-393-75 021-372-118 Si quieres enviar un mensaje de WhatsApp puedes hacerlo al 0961-196300 Saludamos a nuestro operador de turno Faustino Mesa quien tiene para vos la mejor selección musical No quería nada, mi alma estaba herida Ya no sentía nada, que no fuera dolor Salí a buscar problemas, porque no creía No creía en nada, ni siquiera en el amor Hasta que apareciste con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones y besos de amores Y no quedaran dudas, ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche y quédate mañana todo el día No me quedaba nada más que una honda herida Que no cicatrizaba y fumaba mi razón Pero escuché el sonido del cielo que se abría Y tú aparecías y mi vida cambió Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabía Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita Yo traer canciones y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita Conmigo bonita Conmigo bonita Conmigo bonita De cerca Y así me visitas Y no quedaran dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche conmigo bonita Y quédate mañana todo el día Y quédate mañana todo el día Si no te cierta esa canción Y que tu mamás No te cierta esa canción Y que tu mamás Y que tu mamás Pasa la noche conmigo bonita Pasa la noche conmigo, conmigo Pasa la noche conmigo, conmigo AM 920 Paraguay de la gente Y si estás en ese momento en que tienes que decidir qué carrera, qué licenciatura, qué tecnicatura, qué estudios, incluso en qué tienes que capacitarte Pues en esta tarde queremos empezar a tratar estos temas que merecen la reflexión y toda la participación incluso de tu familia Para que tomes la mejor decisión a la hora de optar por una formación institucionalizada Y en el segmento Educación de Universia.es, Universia de España Aparece una publicación que se titula 6 claves para elegir qué grado o qué titulación universitaria cursar Y probablemente muchos de nosotros en esa época tuvimos nuestras dudas a la hora de elegir qué íbamos y en este caso qué vas a estudiar Entonces queremos darte una mano con este tema El momento tan esperado llegó porque acabaste la educación media y tenés que tomar esta decisión Estás reflexionando, estás viendo todas las opciones, estás viendo también el financiamiento, los costos pública, privada En mi ciudad, lejos de donde vivo Y es hora de dar el siguiente paso en tu vida Y sobre todo en ese componente educativo Y lanzarte evidentemente de lleno a las grandes ligas Sabes o ya decidiste o tu familia tiene las posibilidades de que vos sigas la universidad También tenés claro probablemente de que querés matricularte en una licenciatura, en unos estudios de grado Pero aunque estás intentando una y otra vez aclarar tu mente Todavía no decidiste específicamente qué vas a estudiar Y te decimos que no te preocupes porque aparentemente esta situación es más común de lo que vos y nosotros nos imaginamos Pero tiene solución La mayoría de los estudiantes se enfrentan a este desafío a la hora de elegir una carrera de grado Y aunque en este momento no estás todavía encontrando salida Hay luz al final del túnel Es un problema más que recurrente Pero además es inevitable porque esta elección no es para nada menor Porque va a marcar gran parte de tu vida académica Incluso el resto de tu vida Al momento de elegir una carrera, un grado En cierta forma estamos eligiendo lo que deseamos hacer con nuestras vidas Y por eso todas las dudas que ahora estamos percibiendo, sintiendo o viviendo son válidas Pero para que despejes estas preguntas de tu cabeza Y para que logres encontrar la respuesta acertada que estás buscando Desde esta publicación de universidad Desde esta publicación de universidad.es te ofrecemos seis claves que van a ayudarte de alguna manera a elegir tu carrera En primer lugar parece un poco trivial y no menos importante es conocerte a vos mismo Es decir, pensa de manera objetiva en aquello que a vos te gusta hacer En lo que haces de buen modo, pero también aquello en lo que tenés algunas fallas Una persona que es consciente siempre tomará las mejores decisiones Entonces ese primer paso, esa primera clave es conocer Conocerte a vos mismo En un segundo lugar, queremos que te pongas en situación Es decir, imagínate ejerciendo esa profesión Esa profesión de médico, de enfermero Esa profesión de constructor, de ingeniero, de economista, de administrador, de contador De productor de televisión, porque no de operador De radio, en ciencias de la comunicación Quizá lo tuyo sea el derecho, la escribanía O ciencias exactas como la matemática, la física Entonces imagínate como sería tu vida Durante el transcurso de los estudios de esa carrera de grado Y luego de cursarlo, luego de haberlo terminado Lo que vas a estudiar, las temáticas Lo que vas a tener que tratar Y las posibilidades de empleo a las que podrás acceder Que se yo Estamos hablando por ejemplo de ser informático Analista de sistemas Ingeniero aeronáutico Ahora que estamos también con el tema de lo aeroespacial O la tecnología Una tercera recomendación clave Tiene que ver con Tenemos que pensar más allá Es decir, no solamente Tienes que pensar en lo que sucede hoy En el momento actual Sino que es importante que te atrevas a pensar En el futuro Más allá ¿Qué podés hacer luego de acabar esa carrera de grado? Un diplomado Una especialización Una maestría Es decir, ¿cómo seguir esa carrera profesional? Esa formación profesional Esa formación profesional Te resulta Te resulta aburrida la idea De imaginarte estudiando tantos años en la misma temática Por ejemplo Un ejemplo simple es medicina En medicina tienes que estudiar toda tu vida Entonces probablemente Esa opción que estás manejando No es para vos También tienes que proyectarte Imaginarte más allá de lo que tienes a tu alcance Y vas a ver que esa decisión Se decantará con mayor facilidad Cuarta recomendación Analizar lo que te gusta hacer Pero de forma positiva A todos nos gusta dormir Evidentemente Faustino también Le gusta descansar Él siempre aporta Participando en herramientas Pero Dedicarte a ser conejillo de indias Para laboratorios O firmas de investigación Asociada a trastornos del sueño No es precisamente Una sabia decisión A la hora de escoger tus estudios Y quizá tus gustos Por ejemplo Si seguimos con medicina O ontología Enfermería Que tanto soportas ver la sangre O si tienes una actitud de servicio Porque en esas carreras Por ejemplo No existen los horarios Te gusta escribir Preferir los números Disfrutar Estudiar en forma permanente O te pesa mucho Te invitamos A que te animes A hacerte estas preguntas Y vas a seguir Y vas a ir hilando Varias respuestas Que te van a ayudar A encaminar tu decisión Una quinta clave Es analizar También lo que no te gusta hacer Y por qué Las causas de lo que no te gusta hacer Es decir Si no te gusta pasar Demasiado tiempo estudiando Quizá Es porque estás más enfocado A cuestiones más prácticas Más operativas Pero si lo que no te agrada Es determinada materia Tu respuesta es clara No debes elegir un grado Que involucre Una alta carga De esa materia En economía Por ejemplo Es importante La matemática En todo sentido En todo momento Pero también La dimensión social La dimensión humana La dimensión psicológica Sociológica Jurídica Política Sin embargo También es bueno Preguntarte Por qué no te gusta Esa materia E intentar resolverlo De modo que no te impida Acceder al grado Que realmente deseas cruzar Y la última recomendación Que tenemos para vos Si estás en esa situación De elegir Tu carrera de grado Es considerar la idea De hacer Un test vocacional Regularmente Lo hacen allá Por el cuarto Quinto curso A veces también al final Pero nunca está de más Que un profesional Pueda orientarte Si no Puedes dar Con las respuestas Quizá Ese profesional Pueda orientarte Ayudarte Y hacer un test vocacional Es una gran idea Para conocerte A fondo Evitando tus propios Prejuicios Y te dará una respuesta Certera Y en algunos casos Sorprendente Selección musical De la mano De Faustino Mesa Para vos De la mano Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te iré Este sueño y que te quiero tanto Y ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Y ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas de que eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Y ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Y ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la sola Se mueve su cadera como un barco en la sola Viene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la sola Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recordamos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos buena trapa y un sancheta Que se explique en una de muestras de tajona Pues no querrá irse para Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Lo quiero por ti, lo quiero por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Lo quiero por ti, lo quiero por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se explique en una de muestras de tajona Que no querrá irse para Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pi que tú le puchas a tajona Que no querrá irse para Barcelona AM 920 Paraguay de la gente Estamos compartiendo herramientas para crecer En esta tarde de martes Aquí desde los estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay Quiero comentarte que en esta tarde vamos a tener Como invitado especial al licenciado Diego Irala El director del Instituto Técnico Superior Legislativo De la Honorable Cámara de Diputados Justamente en línea con lo que habíamos escuchado En el primer momento de nuestro programa A la hora de decidir aquello que vamos a estudiar Como carrera de grado Incluso si sos joven acabas de terminar la educación media O si ya sos un poco mayor Y ahora tenés el tiempo y las posibilidades de hacer esos estudios Vamos a utilizar información justamente de la página web Del Instituto Técnico Superior Legislativo De la Honorable Cámara de Diputados Que es itsl.diputados.gov.py En minutos más también tendremos esa conexión con Villarrica Para escuchar Buenas Noticias Guayra Muy buenas tardes Villarrica Buenas tardes Juan Carlos Un placer escucharte, saludarte como siempre Y bueno, todo también la cordial audiencia Que siempre nos regala este tiempo Y nos da la posibilidad de llegar a sus hogares Con las noticias, con las cosas que ocurren A lo largo y ancho de nuestro país Te quiero comentar en materia de educación justamente De que el día de hoy arrancan en Villarrica Los talleres gratuitos de retroalimentación Para jóvenes que postulan a la RECA de Itaipú Esta iniciativa es una iniciativa que estamos desarrollando Yo estoy dentro de la organización también Y vamos a contar con el apoyo de tanto empresas públicas Como también el sector, de empresas privadas Como también el sector público Vamos a tener docentes pagados por la cooperativa Copedut Que es una de las cooperativas acá locales más grandes Como así también para que los jóvenes guaireños puedan desplazarse Hasta el lugar para dar el examen Van a contar con el apoyo de la gobernación del Guaira A través de su Secretaría de Juventud Entonces trabajando justamente para que estos jóvenes Puedan acceder a las becas de Itaipú Cuyo examen se estaría desarrollando el próximo viernes 8 de febrero Y hay que decir, Román Cuyar, de que en la ciudad de Villarrica Hay una gran variedad de oportunidades de formación universitaria Tanto en instituciones públicas como privadas Sí, así mismo, Juan Carlos Acá existen 12 universidades que funcionan Y generalmente recibimos a una enorme cantidad Enorme, enorme, enorme cantidad de jóvenes cada año Que vienen hasta la ciudad de Villarrica Para poder formarse de diferentes lugares del país Tanto de aquí, del Guaira Como también de departamentos como Casa Paz Desde Caminbellú Desde diferentes lugares que optan por el Guaira Por Villarrica principalmente como un lugar Para poder seguir sus estudios Justamente por la calidad educativa que se imparte Y también por el costo de vida Que de repente, en comparación con otras ciudades Donde también pueden acceder a la educación superior Es un poco más bajo Y decime, Román En tu experiencia y en ese contacto con los jóvenes Que habitualmente tenés ¿Pudiste hacer algún sondeo de cuáles podrían ser Esas carreras que más demanda van a tener? Y actualmente las carreras con mayor demanda Son las ingenierías Hay una revolución de las ingenierías En sus diferentes áreas Principalmente también las carreras de economía Ya de cualquiera de las ciencias económicas Que siempre están también siendo de las más solicitadas Entonces, esas son las carreras Y luego lo que nunca se termina de Digamos que siempre tiene muchos alumnos Son las carreras del área de salud Enfermería, por ejemplo Medicina como enfermería Ambas Medicina como enfermería Villarrica está muy posicionada En el área de medicina Acá hay una universidad privada La Universidad Católica Que imparte la carrera de medicina Y de diferentes lugares del país También se vienen hasta Villarrica Para poder estudiar esta carrera Y el sector salud siempre Siempre demanda cada vez más profesionales, Román Justamente Justamente por eso también Y en el área de enfermería también La mayoría, antes comentaba Que había dos universidades Y la mayoría de ellas Tiene habilitada la carrera de enfermería Y tienen bastantes alumnos Una gran cantidad de estudiantes En todas las universidades en esta área Pero ahora, como te estaba mencionando Hay una transición Hacia las carreras de ingeniería Bastante, tanto en todas sus ramas Tanto en las ciencias agrarias Como también en la informática En la parte industrial también Hay una Los jóvenes están migrando Hacia ese tipo de carreras Porque posibilitan No solamente trabajar Sino también innovar Y de repente emprender Entonces hay una gran demanda De estas carreras Y también porque la mayoría De las carreras de ingeniería También han acreditado En los últimos años Por lo que también Digamos que por una cuestión De calidad educativa Los jóvenes optan bastante Por estas carreras Y hay que decirlo que esa señal de calidad Es sumamente importante No solamente a la hora Y vamos a ver cómo le va a los jóvenes guaireños En el examen Después de los talleres De retroalimentación Y la capital de la cultura Siempre tiene que sorprendernos De manera positiva Román Claro que sí De la calidad de calidad En nuestro departamento Y principalmente en la ciudad De Villarrica Se estaría desarrollando También a través Aquí de la radio De la gobernación De Loira Y estaría Con el servicio De voluntariado De voluntariado Y que siempre trabaja En el área De inclusión Y accesibilidad Entonces Bastante interesante La propuesta Que nos traen Durante el 2019 Los voluntarios De voluntariado Y entrar un poco En el mundo De la comunicación Para tratar De levantar Y visibilizar Situaciones Que tienen que ver Y logros Que tienen que ver Con la inclusión En el departamento De Loira Totalmente Querido compañero Y creo que teníamos Un compromiso De hablar De la gastronomía Que es un factor Turístico importante En la región guaireña Tengo más noticias Todavía Ah perdón Perdón Me estoy adelantando Sí Dale Bueno También te quiero comentar En materia De la gobernación De Loira Acaba de cerrar Su colonia De vacaciones Artísticas Que se estuvo Desarrollando Durante los meses De diciembre y enero Estuvo dirigido A más de 50 niños Y adolescentes En diferentes especialidades Entre ellos La danza Canto Teatro Dibujo Y pintura Esto Acaba de cerrar El día de hoy Fue la clausura Oficial De dicho campamento Que justamente Sirvió para Dar un espacio Para que los jóvenes Puedan desarrollar Diversas actividades De recreación Y esparcimiento De modo también A digamos Fomentar un espacio Para la diversión sana Entonces esto Fue una Una iniciativa De lo que es El departamento De cultura De la gobernación De Loira Que estuvo Desarrollando Durante estos Meses De vacaciones Y también En materia Política Te quiero comentar Que la entidad Bionacional De Cinesa Concepción Hoy El financiamiento De un centro De salud Totalmente equipado Con instrumentales Para la atención Primaria De la salud En la comunidad De Félix Pérez Cardoso Esto contaría Con sala de internado Cirugía Laboratorio Y otros equipamientos Que se precisan Actualmente La municipalidad O el municipio De Félix Pérez Cardoso Cuenta con una unidad De salud familiar Y la idea Justamente A través de esto Es que Esta unidad De salud familiar Pueda ser elevada A la categoría De centro de salud De modo también A que Esta infraestructura Pueda permitir Una mejor Atención médica A la población De Félix Pérez Cardoso Entonces es una noticia Bastante Positiva Para la población De Félix Pérez Cardoso Que también forma parte De nuestro querido Departamento Del Guayra Totalmente Querido compañero Y me vas a comentar Lo de gastronomía O me vas a A posponer Para el próximo martes Te comentamos Mira Estuve Estuve comentando Un poco Vos vas a Vas a recomendar O me Me lo vas a comentar Con conocimiento De causa Con conocimiento De causa Estuve recorriendo Bastante El departamento De Guayra En estas vacaciones Y hay Lugares Bastante Interesantes Para poder Un poco Digamos que Degustar el paladar Y hacer un poco De turismo Gastronomico Entre ellos Lo que más Me llamó la atención Fue En la colonia Independencia Hay un local En donde además De servir comida Paraguasia Están sirviendo Comida Tailandesa Tailandesa Comida Internacional En la república Lo era Si Eso es una novedad Para mi La colonia Pero justamente Porque la colonia Independencia Se caracteriza Por recibir A una enorme Cantidad De turistas Año Tras año Entonces Están con Están con Todo En el tema Gastronomico Se pueden Encontrar Me sorprendió Gratamente Que se le da Un espacio Bastante Privilegiado A lo que es La parte De la comida Más típica De nuestro país Por ejemplo Se pueden Encontrar Tipaguasú Se pueden Encontrar Paraguayas 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 Permanentemente En la mayoría De los lugares Gastronómicos De independencia Eso es algo Muy loable Muy lindo Y creo que Es justamente Una de las maneras De incentivar Un poco El turismo Porque no solamente Estás vendiendo Un lugar lindo Sino Estás vendiendo Parte también De la paraguayidad O sea Dejarle también Un sabor De boca Paraguayo A la gente Que viene Dos consultas Gastronómicas En esta época De calor El caburé Todavía se hace Frente a la plaza De Barutú No En esta época No No El caburé Generalmente Se realiza En época De India Es más propia Y generalmente En esta época No tiene tanta salida Entonces Ahora es la temporada Básicamente Es la temporada Del tipaguasú En diciembre De enero Es la temporada Del tipaguasú Entonces Eso es lo que Encontramos En materia De comida Que tiene que ver Con maíz Y generalmente Todo lo que Es inveyú Todo lo que Es caburé Inclusive Es kipa Sabe que La kipa Si es Bastante común Pero generalmente Se produce Con mayor Digamos que Mayor volumen En época De India Y otra Mi siguiente consulta En mis épocas De ciudadanos Villarriqueños Disfrutaba De domingos Bien temprano Caldito de pescado En el mercadito ¿Eso existe todavía? Hasta ahora Hasta ahora Y bastante También Vale también La pena Comentar De que hay Muchísimos locales Que actualmente Están apostando A lo que es La parte De este tipo Hay un local Que se llamó El mercadito Ahora Pero es un local Gastronómico En el mercado En el mercado Entonces que también Realiza este tipo De comidas También en el mercado De Villarrica Y la gente viene Va a encontrar Este tipo De comida Dice Coduaba Encontrar también Justamente Van a encontrar Van a encontrar Van a encontrar Van a encontrar Todo De Sinjita Y eso es algo Muy lindo Y muy propio De la ciudadanía Ariqueña Y mucha gente Después de la Fiesta Porque generalmente Los jóvenes Que vienen A las inconsecas Y demás Al amanecer Se van a desayunar Un grito Calvo de pescado Un grito Con bellú Para lo que Ellos le llaman Llegar Para poder Digamos Para empezar Bien el día Querido compañero Despabilarse un poco Así mismo Completo Este informe Estas buenas noticias Que nos llegan Desde la República Del Guairá Román Culler Será hasta el próximo Martes No sin antes Enviarle un abrazo Muy grande A Virginia Lugo Y también A la pequeña Ara Así mismo Juan Carlos Gracias por el contacto Y bueno Aprovechamos esta oportunidad Para invitarle también A toda la gente Que viene a nuestros Carnavales guaireños Que van a ser en marzo Entonces desde ahora Ya empezamos ahí Iniciamos esta campaña De publicidad Para que puedan venir Hasta el Guairá A disfrutar de los carnavales Y ahí poder Dar fe De todo lo que estoy comentando Poder ir a probar Esta cultura gastronómica Que tenemos Y después Para que vean Que realmente Guairá Tiene muchísimo por hacer Antes de que Nos despidamos Entonces Román Estábamos conversando Con el compañero Julio de prensa Con relación A que el carnaval Guaireño Perdón El villarriqueño Se caracterizaba Históricamente Por esa gran participación De la familia De los niños De los grupos De la tercera edad O de la juventud De la ciudad acumulada De ser un carnaval Inclusivo Estas buenas costumbres Se van a mantener En el carnaval 2019 Es justamente La percepción Que se tiene Es la idea También De los organizadores También están Viendo la posibilidad Del regreso De la carroza popular Que es justamente Un espacio De participación pública Donde la gente Hace una carroza Las comunidades Hacen su propia Carroza popular Y participan Del carnaval Entonces Están viendo Creemos que La comparsa retro Que es la comparsa De los adultos También va a estar presente También hay una comparsa Infantil Generalmente que baila Y justamente Es un carnaval Para la familia Para todas las edades También El voluntario Siempre se prepara Año tras año Para participar Del carnaval Y de esa manera También las personas Con discapacidad Tienen un espacio Dentro de esta fiesta Que es una fiesta De todos Totalmente Será hasta el próximo martes Un abrazo gigante Román Culler Y volvemos A este estudio Porque queremos Comentarte Que el Instituto Técnico Superior Legislativo De la Honorable Cámara de Diputados Durante el año 2018 Cerró Ofertando Dos carreras Dos tecnicaturas Con una cursada Totalmente Gratuita Para los estudiantes Que hayan aprobado El examen De admisión Participaron De estas carreras Un total De 37 Alumnos Se han desarrollado Unas 600 Horas De pasantías Se ha contado Con la participación De 87 Docentes Una gran cantidad De conferencistas Colaboradores En forma Ad honore 38 Actividades De capacitación 2,731 Personas Capacitadas Gratuitamente Y 691 Horas De esas mismas Capacitaciones Al servicio De la comunidad Estos son Un poco Los números Del segundo Semestre Del 2018 Y ahora Tenemos El contacto Telefónico Para escuchar Buenas noticias Ni en Bucú Querido compañero Beto El placer De escucharte Nuevamente En este martes Caluroso Desde la ciudad Asunción Beto Estamos al aire Beto Estamos en duplex Con Radio Nacional Del Paraguay Perfecto compañero Será hasta el próximo martes Un abrazo gigante Y bendiciones para ustedes Hasta pronto Con Faustino Mesa Tenemos preparada La siguiente Selección musical Cada blanco De mi mente Se vuelve color Con verte Y el deseo De tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero Que me lleves De tu mano Por la senda Y atravesar El bosque Que divide Nuestras vidas Hay Tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres Con tu boca Me enamora Que me lleves Hasta el cielo Me enamora Que de mí Sea tu forma Soñadora Esperanza De mi sol Sin ti Mi vida No tiene sentido Sin ti Mi vida Es como un remolino De cenizas De cenizas Que se van Borrón con el viento Y no lo que no No lo que leves Escucha Como un rato Alcanzo Si vio No lo que leves No lo que leves ¡Suscríbete al canal! 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 febrero más o menos que sería los últimos tiempos ya antes del examen que se antes del inicio del año electivo de 2019 para sus exámenes finales y de cinco materias básicas específicas ya prácticamente para el ingreso final a la carrera de elección ese más o menos es el tiempo después todas las carreras son de cinco años y todos tienen un proceso de tesis final de grado para la culminación un poco el momento en el cual se globalizan todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada y te pregunto si hay algún oyente interesado en informarse mejor a qué números de teléfono se pueden comunicar con la universidad nacional de villarrica con sede en carapegua pueden llamar al 021-821-3097 que es la secretaría de facultad donde serán atendidos y con mayor información sobre el curso de admisión y todo lo que responde a la universidad nacional de villarrica en el estilo de sede físicamente donde está operando nuestra facultad de ciencias de carapegua actualmente tenemos dos dos edificios uno de ellos subvencionado donde está el colegio virgen poderosa ahí funcionan tres carreras y dos carreras están en el colegio nacional republica de nicaragua queridos mar queremos agradecerte debemos dar paso al sorteo de la quiniela un abrazo hasta carapegua muchísimas gracias profesor hasta el próximo encuentro de entregar muchos pero muchos premios con tu quiniela en este segundo sorteo de esta jornada de martes 29 de enero del 2019 sorteo vespertino que en instantes arranca con la fiscalización de la